Este miércoles se vence el plazo dado por FAPRO UAS a las autoridades de la UAS para que resolvieran sus demandas. Por esta razón sostienen una asamblea en la sede central para determinar los pasos a seguir. Bueno, hace 30 días se le dio un plazo al rector para que respondiera a las peticiones reivindicativas del profesorado y no hemos recibido ninguna respuesta, no hemos tenido ningún encuentro ni con las autoridades nacionales ni universitarias. Mañana vence el plazo y mañana hay una asamblea extraordinaria de profesores en Santo Domingo, 9 de la mañana, por lo que no hay docencia en ningún centro, recinto o subcentro de la UAS, sino que todos los profesores estaremos reunidos en el aula magna decidiendo cuáles serán las próximas acciones de lucha por el seguro médico, por el retroactivo de nuestro salario, por el seguro de vida de los profesores que se trasladan, por más secciones, más butacas, mejor condiciones laborales para el profesorado. El profesor Robert Domarte expresó que es tiempo que FAPROAS dé una tregua a la lucha que lleva por mejores condiciones, debido a que se encuentran en un proceso electoral. Yo creo que ahora mismo en la universidad no se ven esos grandes conflictos. La mayor parte de la demanda la tiene FAPROAS en sentido general, y tú sabes que FAPROAS es el gremio que aglutina a todas las asociaciones de carreras, de centros, recintos y subcentros. Entonces en una asamblea mañana ellos están haciendo una demanda, entiendo que son justas, son necesarias, pero tengo una diferencia en el caso del gremio, y es que ya estamos inmersos en un proceso electoral, y no creo que las luchas gremiales deben involucrarse en medio de la reta final de un proceso, que lo que ya hay que dejar que tenga feliz término, y que los profesores elijamos a quienes entiendan conveniente, y ya las autoridades que vienen tendrán su plan de nuevo, y el gremio deben sentarse, y las autoridades sentarnos con el gremio para discutir esas reivindicaciones y la viabilidad. Mientras la directora del recinto UAS San Francisco de Macorís, Carmen Santiago, se mostró de acuerdo a que las autoridades se unifiquen para suplir las demandas de la UAS. Mañana hay una asamblea de profesores, en procura de ellos analizar la viabilidad o no de una paralización. Sin embargo, nosotros las autoridades creemos que tenemos que seguir haciendo las diligencias frente al gobierno central, frente a las autoridades, y ver cómo se resuelve el problema de las reivindicaciones de los profesores, pero también cómo resolvemos para que la universidad tenga los recursos necesarios para comprar la tecnología que necesitamos, para adesentar las aulas y ponerlas en condiciones de una docencia de calidad, y para todos los recursos que necesita la universidad para poder desenvolverse. Sí, 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 sí. Robinson Polak.